7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonos de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a ver la renta variable los índices de renta variable que creo que está la cosa chunga por no decir muy chunga pero menos importante, fijaos este es el índice inglés entonces nos dio R680 en semanal en mayo y desde entonces no levantó la cabeza, ha hecho cosas pero va hacia abajo con lo cual que podemos pensar que se acaba la fiesta entonces en este índice hay una figura un poquito extraña ya hemos vuelto básicamente a los máximos del año 2018 y estamos aquí no sabemos si le vamos a perder o no pero es una figura de las de esto es una figura de distribución o sea ¿qué significa? significa que tienes un techo aquí fantástico, maravilloso y de repente te hundes y arrasas con todo y arrasas con todo el mundo y puede ser perfectamente primer soporte los 7200 segundo soporte los 6800 6400 va a ir bajando de 400 en 400 hasta acabar llegando pues a lo mejor a esta zona de aquí abajo entonces puede haber un hundimiento brutal y volver a los mínimos también vemos que nos vale y nos sirve cuando empieza a girarse el RSI en semanal por encima de los 70 pues aquí gira y te caes aquí gira y te caes 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 ¿hasta dónde? de momento corto plazo soporte 7800 ¿vale? no nos gusta no vamos a hacer nada con el SP con el UK100 el SP500 pues fijaos hizo el máximo el 8 de julio RSI máximo giro RSI máximo giro de momento bajista los objetivos pues los objetivos lo tenemos aquí el siguiente objetivo es el 4900 4800 4900 4800 y ahí debería de pararse ya hemos visto otro año de caída como el año 2022 de 2022 de enero a octubre o de diciembre del 21 a octubre del 22 y fue la renta variable arrasó a bitcoin y a las cripto puede pasar aquí lo mismo no lo sé pero lo lógico es que sí que sea estraponable o sea lo lógico es que tengamos si cae la renta variable caigan las cripto o bestia porque esto es una caída muy fuerte ¿vale? a ver si hubiera sido una caída más pequeña con tengo una subida corrijo tengo otra subida corrijo un poquito y luego completo la subida perfecto pero esta caída es fuerte entonces nos da la sensación de que nos esperan todavía va y vendes ¿vale? si vamos al diario fijaos como en el diario pues hay como caídas y rebotes pero esto cambia ¿vale? con lo cual bajista compramos a la primera vela verde en gráfico semanal que tardará el NASDAQ un poco lo mismo este todavía está peor fijaos RSI en zonas de 80 vendemos RSI cuando se gira en la zona por encima de 70 80 vendemos este está peor ¿vale? sí al final los niveles de control de la caída son siempre pues los antiguos máximos ahora son los soportes o sea con lo cual esto debería de irnos a la zona de los 16.700 ¿vale? y como siempre vale y funciona perfectamente vender a la primera vela roja y comprar a la primera vela verde ¿vale? vender a la primera vela roja comprar a la primera vela verde que todavía no ha salido la tecnología se va a tomar por cambios de ciclo pues seguramente ¿vale? nosotros pensamos que ya hemos visto los máximos de mucho tiempo de la renta variable y eso es muy malo para el mundo cripto ¿no es cierto? pero es así que hemos visto esos máximos es que ahora mismo si hiciéramos esto igual lo clavamos pues efectivamente lo estamos clavando fijaos este gráfico es brutal subida del año 2020 al año a diciembre del 21 corrección subida de octubre del 22 a julio del 24 corrección que tiene que ser pues por lo menos del 50% pues si es del 50% por lo menos aquí fue más o sea nos tenemos que ir al 14.000 aquí nos deberíamos de ir por lo menos ¿vale? entonces nosotros nosotros pensamos que tras dos movimientos y tras un primer movimiento corrección el segundo movimiento de corrección deberíamos de cara al 14.000 entonces esto hace y que tarda un tiempo o sea no puede ser digamos oye corrige al 14.000 en dos semanas y seguimos subiendo o en dos meses y seguimos subiendo no que tarda un tiempo entonces para nosotros con este gráfico indica que ya la renta variable ha dejado de subir y corrige si corrige la renta variable corrige las cripto que entre medias haya rebote está no sé qué por supuesto que sí porque esto es un juego pero mal rollito para el mundo cripto el Nasdaq nos trae malas noticias para Bitcoin y criptomonedas lo guste o no lo guste y además lo clava fijaos subida corrección subida corrección debería de caer hasta aquí hasta los 14.000 14.000 14.400 y eso pues es una caída potente puf me ha puesto mal cuerpo índice alemán fijaos el techo rotura deberíamos de irnos a la zona como siempre para jugar al trading compramos a la primera vela verde y objetivo de caída pues estos son los niveles la zona de los 16.500 y la zona de los 15 14.500 vale y esto es una figura de cambio de tendencia que dura más o menos 4 o 5 meses en lugar de romper alcista roto bajista que puede haber un rebote no sé qué no sé cuántos pues sí pero nuestro pensamiento es que vamos a corregir fuerte a ver por vamos a ver otra vez los cálculos a ver si nos sale o sea que tiene que durar más tiempo sobre todo más que por profundidad por tiempo aquí no ha llegado tan arriba pero sí lo ha hecho en el Nasdaq entonces incluso peor es decir deberíamos de caer hasta la zona de los 15.000 eso es una caída potente de los 19.000 a los 15.000 es una caída potente claro mal rollo mal rollo el índice francés todavía más débil que el resto así que para buscar cortos estaremos cortos en el francés o en el Nasdaq objetivo aquí en los 6.800 6.400 6.000 y 5.600 caen de 400 en 400 y luego el euro stocks lo mismo este lo clava fijaos clava la caída perfecto clava el rectángulo y cuando o rompe alcista rompe bajista rompe bajista y aquí está la pasta objetivos 4.800 o sea 4.400 4.000 ¿vale? y aquí por rebotar sobre comprado en todos ellos comprar a la primera vela verde seguramente el más interesante sea el euro stocks porque es el que mejor figura está haciendo el más claro y se acababa la subida ha hecho dos impulsos desde el año 2020 hasta ahora ha hecho dos impulsos alcistas directos lo normal es que corrijamos al menos el 0.618 del segundo y si la cosa se pone chunga casi todos en casi todos no se ha llegado a completar el segundo impulso mala señal y si la cosa se pone chunga volver al origen de la subida que sería una caída del 50% en la mayoría de los índices de recta variable si esto se sucede tenemos que abrir un tiempo de corrección de este estilo que básicamente aquí son como 8 o 9 meses entonces tenemos si está así la corrección debería de durar hasta principios del año 25 y eso es malo para el bitcoin y cristomonedas viendo el gráfico del nasdaq tenemos que de aquí a principios de año la cosa puede estar mal eurostock aunque sea a nivel de trading compramos a la primera vela verde y vendemos a la primera vela roja no hay que complicarse en la vida pero necesitando una figura de este estilo toda pues la corrección puede durar fácilmente hasta final de año o sea fijaos aquí empieza a corregir pero el más interesante claramente es el nasdaq porque el nasdaq es el que ha completado el que ha completado los dos movimientos el primero y el segundo son prácticamente clones primer y segundo movimientos completados incluso yo os diría que en realidad si sale desde aquí fijaos como lo completas o sea es acojonante lo bien que funciona está puta mierda compramos a la primera vela verde tendremos que tener una caída un rebote otra caída otro rebote y otra caída o sea hemos hecho la primera caída falta un rebote compramos y ya clarísimamente nos ponemos cortos fijaos lo que va a pasar hemos caído tendremos un rebote todavía esta caída todavía puede durar un poquito más varias velas rojas luego habrá un rebote con 3-4 velas verdes en semanal y ahora la siguiente caída es buena o sea entonces si no has cogido el corto lo que tienes que hacer es ponerte corto tras las velas verdes de este rebote y si eres si tenemos suerte tendremos 3-4 velas haciendo esta figura en gráfico semanal entonces compramos en este soporte y vendemos a la primera vela a la primera vela roja y ahí tendré otra caída fuerte a ver nunca van a ser las mismas caídas que ha habido en la criptomoneda pero van a ser caídas fuertes y cripto pues si la renta variable baja las cripto también bajan o guste o no guste que luego los rebotes sean fuertes que bitcoin se va a comportar mejor que el resto también pero las cripto que no sean bitcoin van a ser muy malitas o sea que y objetivo en Nasdaq 14.000 que está por encima de los 10.000 ¿vale? y eso bueno pues buena señal pero se acabó la subida un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal ¿eh? tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¡Gracias!